¿Qué le ocurre a usted? Cuéntame Un poquito, un poquito, sí, un fight Vale, tercero Yes, sí, peor, sí Pero en cuanto a defensa, mejor Es que el Brody Super Saiyan 4 de inteligencia Es mejor ponerle a esquivar 50% reducción de damage Adicional más otro adicional 200.000, ¿no? Me lo explico, bien explicado Y el Rosé que no aparece Adiós Y el Brody Super Saiyan 4 de inteligencia Ahí está, un básico, claro que sí No, 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 no si tuviera es que si tuviera la stand by los dupecitos 90% Raúl he muerto no 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 hasta este punto está así chavales hasta este punto está está bellito super saiyan 4 la verdad libre que lo que voy a hacer una cosa enseñar cómo está voy a enseñar cómo está la unidad la unidad espera para el vídeo y que lo vean esto va para hombre si va para vídeo no item de esto en trunk me parece espectacular sabes esto es acojonante no no item de esto esto es espectacular si se le ha tomado dos hostias detalles no saque ni colonia el 10 pero bueno 90% bellito increíble tío el goku poco ha hecho porque a pesar de estar como está gente así poquito ha hecho el goku pero bueno nos ha servido también